Hoy muy personal con una leyenda viviente de la televisión. Su nombre es sinónimo de respeto en el periodismo mundial. Por más de 50 años se ha dedicado a hacer entrevistas memorables a líderes mundiales, artistas, deportistas, un sinfín de personajes que han sido protagonistas de la noticia. Está en los cinco principales salones de la fama de la televisión de Estados Unidos. Obtuvo el reconocimiento a la excelencia en periodismo. En 2011 ganó un Emmy por su trayectoria profesional y de vida, además de un premio Peabody, solo por mencionar algunos. Para nosotros es un privilegio decir que tenemos al incomparable King of Talk, rey de la conversación, el inspirador de este programa Cala. Uno de mis mentores, Larry King, por toda esta hora de Cala, desde Los Ángeles, en el aire ya. Saludos desde Los Ángeles, soy Ismael Cala, bienvenidos, obviamente, con Tirantes, porque estoy rindiendo tributo a un maestro que es Larry King, arroba Cala CNN, arroba Cala, sus comentarios en nuestras pantallas. Bienvenido al show, señor Larry King. Llámame Larry. Feliz de estar aquí. Te ves bien. Gracias, bueno, esto es un honor, es un sueño hecho realidad para mí. Le digo que usted es un pionero y que es como un mentor virtual para mi carrera. Un mentor virtual, en eso se inspiró este programa. Me honra lo que dices. Es lindo oír que hablo en muchas universidades y la gente me dice que me veían desde que eran niños, así que es un honor estar aquí contigo. Bueno, este show Cala nació gracias a usted, fue mi inspiración. Gracias. Vamos a la reflexión que siempre hacemos al principio del programa y de ahí seguimos nuestra conversación. Escuchar es de sabios, dice un dicho popular. Y mire usted que sabiduría y sobre todo humildad hay que tener para dedicarle toda nuestra atención con nuestros cinco sentidos a escuchar generosamente a otras personas. Vivimos en una sociedad donde el individualismo prevalece y donde cada vez es más común aislarnos con nuestras propias historias y nuestro único propósito, esa supuesta verdad que todos creemos defender. Ahora, y eso lo hacemos sobre todo para destacarnos sobre los demás, ¿verdad? Es muy fácil vernos en una reunión donde todos hablamos al mismo tiempo, nadie se escucha o más bien todos queremos subir el tono de voz sin reflexionar sobre lo que el otro piensa. El abrir nuestros corazones y nuestra mente comienza por abrir nuestros oídos sin distinción de credos, religiones, preferencias sexuales, opiniones o ideologías políticas. Simplemente es escuchar. Comenzamos esta hora con más preguntas que respuestas. ¿Cree usted que sabe escuchar? ¿Qué poder tiene escuchar a los demás? ¿Cómo se siente cuando no lo escuchan? Por supuesto que hoy tenemos un invitado de lujo para conversar sobre este tema que es Larry King. Larry, yo estaba hablando sobre el poder de escuchar durante la reflexión y cómo hoy en día nuestra sociedad y muchas personas creen que la gente no se escucha entre ellos. ¿Está de acuerdo con eso? Creo que eso puede ser cierto. Siempre he dicho que la clave número uno para entrevistar es escuchar. El poder de escuchar. Porque si uno no escucha, ¿cómo sabe uno cómo responder? Creo que en esta sociedad moderna, toda la moda de mandar textos, muchas veces no hay espacio para escuchar. Entonces, si yo te envío a ti un texto, no te escucho. Yo escucho. Soy una persona curiosa, muy intensa. Me importa lo que la gente piensa. Yo tuve... No recuerdo quién me dijo esto hace muchos años, pero sería mi declaración. Si yo tuviera que decir una cosa sobre mí, sería esto. Nunca aprendí nada cuando yo estaba hablando. Cito eso en mi libro, porque cuando lo mencionaste durante la entrevista para el libro, pensé, ¡guau! Eso es. Si uno prende el televisor o la radio y uno ve a los entrevistadores, si ellos están hablando más que el invitado, si uno ve más a los entrevistadores que a los invitados, si están hablando más de ellos, si uso mucho la palabra yo, para mí, eso me dice que los invitados son un adorno. El invitado es la persona más importante. Yo voy a estar ahí al día siguiente. Es verdad. Así que yo no aprendí nada cuando yo estaba hablando. Eso funciona para cualquier persona. Has estado en este mismo estudio tantas veces, creo que por los últimos tres años del programa de CNN Larry King Live, ¿no? Sí, vine a Los Ángeles. Bueno, dejé el show en 2010, ya han sido tres años, pero he transmitido desde acá, desde 1997. ¿Pero era en un piso diferente o en este mismo estudio? No, aquí mismo. Bueno, tiene una configuración distinta, pero en este estudio aquí fue. Así que estoy regresando a casa. Leí una entrevista después que terminó tu show con CNN y Pierce Morgan comenzó su programa, donde te preguntaban si veías a Pierce Morgan y si te gustaba, y respondiste que no era tu estilo. No es mi estilo. Pierce tiene su propio estilo. Es un buen tipo, pero no es mi tipo de show. No creo que el entrevistador es más importante que el invitado. Me gusta preguntar, me gusta hacer preguntas cortas. Siempre pensé que la palabra yo era irrelevante. Así que yo creo, no me importa. ¿Es eso lo que piensas, Larry? Cuando uno piensa sobre eso, ¿cuál es el rol del entrevistador? Ser un facilitador, así, un conducto entre el invitado y la audiencia. Y cuando yo hablo de mí mismo, si estoy hablando, pero digamos que Oprah habla mucho sobre ella. Cada uno tiene su estilo. Pero sabes lo que quiero decir, y la gente la sigue, sigue a Oprah. Para lo que uno funcione, yo no le diría a una persona como a ti. Yo no le diría a Pierce, pero no es mi estilo. Mi concepto a la hora de ver un programa. Es verdad. El entrevistador me puede enseñar algo, perfecto. Pero la mayoría de las veces, si yo estoy entrevistando a un abogado, yo no sé más leyes que el abogado. No sé más que un político. No sé más de religión que los líderes religiosos. Tengo curiosidad sobre lo que hacen. Sé 10% de todo. Eso es peligroso. Si yo pienso que creo más, eso es pomposo. Yo no lo quiero ser. No quiero estar por sobre la audiencia. Ese es mi estilo. Lo he hecho por 55 años. Debe haber sido un buen trabajo. Si me piden una opinión sobre algo, hay ciertos estilos que me gustan. Hay otros estilos que no me gustan. Algunas veces, por ejemplo, una de mis personas favoritas era Mike Wallace. Mike Wallace me entrevistó dos veces en 60 minutos. Mike estaba muy preparado. Te entrevistaba. De frente, me gustaba su estilo, que no es mi estilo, pero me gustaba su estilo. Así que, este es un tema de nuestro negocio. Yo le gusté a Ted Turner hace muchos años. Él te contrató. Él me gustó. Pero, ¿qué tal si yo no le hubiera gustado? Todo es tan subjetivo para que la cámara, para que tú le gustes a la cámara. No puedes hacer que ella te guste. Aprendí algo el primer día que estuve al aire. Hay que ser honesto. Si uno es honesto con la audiencia, si haces buenas preguntas, le vas a gustar. No puedes forzar a alguien a gustarte. No me gusta inventar cosas. ¿Por qué no me gustan los programas donde la gente es agresiva con la otra gente o hacen una suerte de peleas? Eso puede ser emocionante, estimulante, pero ese no es mi estilo. Yo nunca aprendí nada cuando hablé. Nunca aprendí nada cuando yo era el que hablaba. Me encanta esa frase. Me encanta esa frase. Sin embargo, tengo que decir que tienes mucho que enseñar a la gente. Por eso es que te la pasas en conferencias y la gente te escucha. Por supuesto, si hago preguntas, sí. Estoy feliz de ayudar a la gente. No puedo enseñar la curiosidad. No puedo enseñar a alguien que no es curioso serlo. Yo soy... Cuando yo era niño, cuando tenía nueve, diez años, iba en el bus. Le preguntaba al conductor, ¿por qué manejas este autobús? ¿Qué sacas de esto? ¿Cuáles son las recompensas? ¿Qué es lo que no te gusta de conducir? Yo era curioso. Yo no manejaba un auto, un avión. ¿Al piloto? ¿Cómo es volar un avión? ¿Por qué te gusta volar? ¿Siente la responsabilidad? Yo no era piloto. Yo no hacía esas cosas. Así... Yo soy una persona intensa. Tú no quieres sentarte a mi lado en un avión. Tú eres el que comienza la conversación. Te preguntaré un millón de cosas. ¿Qué haces? Hablando de televisión, actualmente muchas personas piensan que no se trata tanto del presentador, y ciertamente la televisión ha cambiado mucho, ya que ahora el reality TV está dominando el mercado, ¿sabes? En horario estelar es lo que se pone. Además, es más barato producir, ¿no? Y se origina de la nada, presentando a personas en su vida cotidiana, ¿no? Gente del día a día. Eso es lo que hay. Es un negocio circular. La realidad es popular ahora. Otros shows serán populares en otra semana. Hay muchos imitadores. Alguien hace algo, otro lo imita. Cuando me dieron mi primer premio Peabody, ese premio es el equivalente del Pulitzer en radio y televisión. Le da una señal a la gente. Dan más o menos 20 al año. Yo era tal vez el único entrevistador por radio, y me dieron el Peabody. Y Alistair Cook estaba hablando a las 20 personas que ganaron el premio, y dijo, 99% de las personas en televisión copian a otra gente. ¿99%? 99%. 99% hace lo que los otros hacen. Como le estoy haciendo ahora. Y luego dijo algo muy relevante. 99% en este negocio hacen lo que otras gentes hacen. Copian, no inventan, no son creativos. Tú haces un show, yo voy a hacer un show así. El otro 1% están en esta sala. Siempre me sentí orgulloso por eso. Wow, muy interesante. Y es verdad, porque Larry King es un innovador, haciendo televisión ahora por Internet. Eso tiene una conexión latina muy importante. Junto a Carlos Slim. Se ha convertido en un gran amigo mío. Comenzamos haciendo becas todos los años, con estudiantes de colegio, para que vayan a la universidad. Y cada año tiene una conferencia en la que invita a distintos oradores. Así que hace tres años, me invitó para que yo fuera a la Ciudad de México. Yo no conocía a Carlos Slim. Y me invitaron, volé. Nos reunimos y hablamos, cenamos. Y resulta que tenía años viéndome. Así que lo invité a venir a mi show. Se sentó aquí, donde estamos ahora mismo. Lo entrevisté, cenamos esa noche, en casa. Y luego me invitó a venir con mi esposa a la Ciudad de México, a un museo hermosísimo de arte que tiene. Tiene una de las colecciones de arte más grandes. Me pidió que fuera a la Ciudad de México para que fuera el maestro de ceremonias para la apertura del museo. Y luego me reuní con estas personas. Nos reunimos en el yate. Fuimos al Mar de Cortés. Fuimos a la Ciudad de México. Fue fantástico. Y al final me dijo, no puedes estar jubilado. ¿Por qué no hacemos algo juntos? Y mi esposa dijo, ¿y qué tal la Internet? Y Carlos siempre es fascinado con la tecnología. Se nos ocurrió con el tema de Hora TV. El show se llama Larry King Ahora y se distribuye por Hulu, que lo distribuye con sus tres cadenas. Comenzamos en julio. Somos el programa de mayor crecimiento. Tenemos invitados espectaculares. Y lo estoy disfrutando. Es un show de media hora en vez de una hora y es cuatro días a la semana. Cuatro veces a la semana. Así que trabajas un poco menos. Un poquito menos. Tenemos estudios bellísimos en Glendale, California. Y Carlos es mi socio. Es lindo tener al hombre más rico del mundo al lado de uno. ¿Cómo saber que no tendrás problemas financieros? Correcto. Y otra cosa, yo soy ejecutivo. Así que estamos hablando de la gente que está arriba, los que se sientan en los escritorios y toman las decisiones para nosotros. Bueno, en este caso soy rostro, pero también la persona de arriba. Así que yo me reporto a mí mismo. Eso se siente genial. Así que él es muy bueno. Bueno, yo noto la forma en que hace sus negocios y nos ha dejado trabajar muy bien. Tenemos a gente fantástica trabajando con nosotros. Todavía hago comedia. Hago que la gente se ría. Hice el tour de la comedia el año pasado en Estados Unidos. Tengo la oportunidad también de ver a mis hijos jugando béisbol. Y pasear a tu perro. Y pasear a mi perrito. Hago muchas cosas. No puedo quedarme inactivo. Soy una persona activa. Tengo que estar involucrado. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos con Larry King, el presentador de Larry King Now en Hora TV. Continuamos desde Los Ángeles conversando con Larry King. Para mí es un sueño hecho realidad, inspirando a todos aquellos que quieren perseguir su sueño. Les digo, sí se puede. Decía que para mí esta entrevista es como un sueño hecho realidad. Estás emocionado. Estoy tan contento de estar aquí contigo porque, Larry, cuando te vi por primera vez, yo estaba en Cuba, sin saber qué me depararía el destino. Ahora, digamos, 15 años más tarde, estoy aquí en Los Ángeles, en el mismo estudio en el que trabajaste por años haciendo entrevistas. Así que los sueños sí se hacen realidad. Cuando yo era niño, yo soñaba estar en la radio. Yo no tenía idea de que iba a ser visto en todo el mundo, que iba a existir CNN. Cuando yo estaba en la radio, en la mañana, pero yo estaba en la radio cuando Castro entró en la casa. Fue el año nuevo, en 1959. Yo estaba al aire en Miami, en mi show de la mañana, e hice el anuncio en Miami. Y todos los primeros refugiados cubanos vinieron a Miami. Los conocí a todos, abogados, médicos. Manolo Reyes, que trabajaba en Canal 4. Canal 4 es donde yo trabajé en Miami. Así que había mucha afiliación con Cuba. Y hace dos años estuve en la isla. Sí, he tratado de entrevistar a Fidel. Así que fuimos. Tratamos de hacer algunas conexiones con los funcionarios, pero no se pudo. Así que dirías que Fidel está en la lista de las personas que querías entrevistar y no pudiste. Bueno, este es un hombre que ha manejado un país durante 50 años. No creo que ningún hombre ha manejado un país por 50 años. Así que él es una figura intrigante. Por supuesto, siempre quise entrevistar a Fidel, pero... Ha sido un revolucionario exitoso. Y Estados Unidos es un país que nació de una revolución. Así que podemos no estar de acuerdo con su ideología. Podemos tener diferencias sobre el tema del embargo. Que se pudiera abrir todo y que la gente viajara sin problemas. ¿Cómo recibiste la noticia de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez? Ya que tuviste la oportunidad de entrevistarlo. Sí. Bueno, cualquiera que lo hubiera conocido le hubiera gustado. Una persona maravillosa. Aparte de la política, yo tuve un día increíble entrevistando a Chávez. La misma mañana, entrevisté a Ahmadinejad, el presidente de Irán. Esto fue en la ONU. Y luego entrevisté a Chávez. Y luego entrevisté a Gaddafi. Todos el mismo día. ¡Wow! Un día memorable. Y Chávez fue fácilmente, de los tres, el más fácil de estar alrededor. Y fácilmente Chávez fue el más fácil. Era una persona que te abrazaba. Un gran fan del béisbol. A mí me encanta el béisbol. Así que hablamos de eso. Y también hablaba muy bien inglés. Y luego hacíamos la entrevista, pero usábamos un intérprete. Y creo que era porque estaba hablando con su audiencia latina. Pero sabía, tal vez porque no quería hablar el idioma del enemigo o del imperialismo. Puede ser. Era un enigma conflictivo. Sí, era un fuerte enemigo del capitalismo. Pero ayudó a muchas personas. Especialmente. Recuerdo en el noreste de Estados Unidos, cuando hubo esa escasez de petróleo, él envió petróleo. Yo quisiera estar en los zapatos de otras personas. ¿Cómo hacen las cosas? Y Chávez era una persona fascinante, fascinante. ¿Alguna vez, Larry, te has preguntado si algún político te ha mentido en la cara? Porque tuviste la oportunidad de entrevistarlos a casi todos. Y cada presidente de los Estados Unidos desde los tiempos de Ford. Y Nixon antes de Ford. ¿Hay algún secreto que me puedas decir cómo leer la mente de los políticos? Porque ellos están entrenados para mentir. Todo lo que puedes hacer es lo que puedes hacer. Si conoces sobre la mentira, los enfrentas. Pero si no lo sabes, todo lo que haces es hacer las mejores preguntas que puedas hacer. Y esperemos que ahí se equivoquen. Pero yo le digo a la audiencia que ellos son los que tienen que decir. Yo hago las preguntas, pero a la audiencia, ustedes deciden. La gente tiene la concepción equivocada de que una entrevista es como una corte. El invitado no está siendo sometido a juicio. Por ejemplo, yo te podría decir ahora, Ismael, adiós, y me voy. No puedes hacerme nada. No he cometido ningún crimen. Esto no es un juicio. Aquí no hay perjurio, no hay nada. Así que, desde ese punto de vista, todo lo que puedes hacer es lo que puedes hacer. Intentar lo mejor que puedes hacer con la experiencia, ver por dónde te vas. Siempre sentí que la mejor forma de encontrar que una persona conteste es hacerlo de una manera gentil. En otras palabras, hacer, digamos, si uno está entrevistando a alguien, cualquier persona famosa, mundial, que a ti no te gusta. La peor pregunta que tú podrías hacer es, ¿por qué hiciste? Porque ya los pones a la defensiva. Puede ser emocionante para la audiencia por un minuto, pero no aprendes. Pero tú quieres aprender cosas, entonces hay que ir por el costado. Si yo estuviera hablando con Osama Bin Laden, la pregunta más tonta que podría ser sería, ¿por qué planeaste los atentados del 11 de septiembre? Para mí eso sería, la primera pregunta, ¿por qué dejas una familia millonaria y vives la vida que vives? ¿Por qué vivir en una cueva? ¿Por qué? Interesante. Ahora, es verdad. Cuando usas la palabra, ¿por qué? De una manera, una forma en que no es agresiva. Simplemente, ¿por qué? Él sabe que tú estás interesado en él, y entonces lo pone a pensar. Y por lo tanto, se establece una relación, porque eso es lo que la gente haría. Mucha gente pensaría esto, ¿por qué este hombre con toda esta plata se va a vivir a una cueva? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces eso? Eso es lo que yo haría. Eso es lo que haría. ¿Por qué cree que Larry Kim, durante 25 años, pudo mantener su programa en CNN, independientemente de qué ejecutivos estuvieran a cargo? Sí. Bueno. Es difícil autoexaminarse. Como Frank Sinatra me dijo, hay mucho que decir sobre la longevidad, así que debí estar haciendo algo bueno durante todos estos años. Creo que me veían como un hombre ordinario. La gente me vio como un amigo. Sabían que yo tenía el interés de ellos, me importaba la audiencia, yo no estaba sobre la gente, yo no era más importante que la gente, yo no era más inteligente que la audiencia, yo no estaba pontificando, yo no estaba siendo pomposo. Y algunas veces uno ve preguntas en conferencias presidenciales de cinco minutos. Si su pregunta es de tres oraciones, está mal. Así que el público me vio... Esto es una clase magistral de cómo hacer periodismo y una buena conversación, y me incluyo. Así que muchas gracias, Larry. El público me veía así. Yo no fui a la universidad. Yo vine de Brooklyn. Era un chico curioso que tuvo la capacidad de comunicarse, transmitir, contando historias. Cuando hacía cosas chistosas, la gente se reía. Podía describir cosas, podía hablar, podía escuchar. Y creo que se asociaron con eso. La cámara no miente. O le gustas o no le gustas. Así que yo no sé por qué yo le guste. Pero lo que creo es que nunca me percibieron como un tipo... ¿Un hombre de limusina? Limusina. Sí, alguien... A mí me han llevado en limusinas. Pero yo no soy un tipo limusina. Como una metáfora, como una imagen, como un concepto. Pero debes vivir viajando constantemente en limusinas. Sí, pero no me llaman Sr. King en la calle. Me vienen... Es como entrar a la sala de la casa. En la televisión tienes una persona en una pantalla pequeña. Yo he estado en el cine. Soy un tipo corriente. En la gente me llama por el primer nombre. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida con Larry King. La pregunta siguiente es... ¿Cómo nació el trademark? O sea, su signature, su firma de usar tirantes. ¿Cómo los tirantes se convirtieron en la marca de Larry King? Quiero escuchar esa historia. Volvemos enseguida. Esta es una de las entrevistas que yo me imagino que usted que la está mirando coincide conmigo en que no se nos olvidará. Para mí es una clase magistral de comunicación y también una interesantísima lección de vida. Larry King con nosotros en exclusiva desde este estudio de Los Ángeles, donde por muchos años él realizó su programa Larry King Live de CNN. Y ahora es el anfitrión del programa Larry King Now on Aura TV, distribuido por Hulu, una plataforma digital que la verdad tiene contenidos impresionantes. Larry, volviendo a la conversación, yo quería rendirte especial homenaje a ti y también a tus tirantes y decirte que creo que fue una idea maravillosa para tener esa marca visual. Bueno, no sé si fue planeado así. En 1987, ya había estado en CNN dos años, solía usar suéteres y estuve muchos años en televisión en Miami o escribiendo columnas de periódico, usé jackets o suéteres. Nunca tuve nada definido para ponerla. Y después que tuve mi cirugía a corazón abierto, perdí peso. Pasé de 190 a 160 libras. Me sentía bien. Cené con mi exesposa Sharon. Así que estábamos cenando. Y me dijo, ¿te ves bien? ¿Has alguna vez intentado usar tirantes? Nunca los he usado. Creo que nunca tuve un par de tirantes. Y incluso cuando uso smoking, uso una faja. Así que fui y compré unos tirantes y los usé una noche. Cuando salí del aire, en la sala de dirección que estaba en Washington, me dijeron, la gente está llamando, que se ve bien. Y entonces sabía que tenía un hit, digamos. Eso se ve bien. Así que escuché eso, los empecé a usar todos los días y se convirtió en algo fijo de mi apariencia. Los lentes son solo para ver. Pero los tirantes, pero luego me sentí muy cómodo. Y entonces se ve bien, mantiene los pantalones bien puestos. Es un... Siento bien. Pero no lo planeé así, excepto porque ella me dijo, ¿te puedes ver bien? ¿Colecciones tirantes? Tengo Tengo cerca de 150. Tengo muchas más corbatas. La gente me da, los hace. Tuve un hombre en Ghana que me envió tirantes. Y yo tengo muchos años. Estamos hablando de 400 corbatas. Así que todos los días me levanto y tengo tirantes y corbatas. Así que por ejemplo hoy, azul, el tirante tiene un poquito rojo y un poco de dorado. Y entonces la corbata tiene esos colores. Así que... Muy bien, muy bien. Bueno, yo sé que tienes 150, pero he traído otro par de tirantes en nombre de mi producción del programa que son exactamente iguales a los que llevo ahora. Lo mismo. Tienen botones y clips. Yo uso el que tiene clips. Es azul, azul oscuro. Perfecto. Me encanta el azul marido. Pero mira, aquí te voy a cirundar. Este tipo de tirantes va con casi todo excepto con una corbata negra. Si vas a usar, por ejemplo, me podría cambiar los tirantes. Azul oscuro con una camisa blanca. Pero el azul marido es uno de los colores El que usó este color por primera vez, creo, debe haber sido inspirándose en el cielo. Es un poco ¿cómo llamarías el azul del cielo? Estas son cosas en las que yo me pongo a pensar. Y entonces me pongo a pensar ¿Quién lo nombró azul? Un nombre perfecto. No llamarías a otro color azul. ¿Es ese tu color preferido? ¿El azul? ¿Pero por qué no es? ¿Por qué alguien no lo llamó distinto? Estas son cosas que me cuestionan. Por eso es que haces comedia. Me muero por verte haciendo comedia stand-up porque cuando leí por primera vez que estabas haciendo eso, no pude imaginarte. Cuento historias, cuento historias, tengo historias hermosas, chistes, mi carrera fascinante. Tengo algo así como cuatro horas de material, tomo preguntas de la audiencia. Me encantan las tiras cómicas. He entrevistado a cientos de personalidades, he entrevistado a cómicos. Si yo no hubiera sido un periodista, hubiera sido un comediante. Me encanta reír, me encanta hacer reír a la gente. Por ejemplo, ahora se me ocurrió esto lo del azul. Algo así como Mel Brooks, que es un genio. Él hablaría de cosas que no tienen el nombre correcto, por ejemplo. Fresa. No es un nombre muy bueno, es un nombre muy largo. Las fresas son pequeñas y sin embargo el nombre es largo. Una, la fruta que tiene el mejor nombre, el plátano o el banano, no lo llamarías de otra forma. Piensa en eso. Un plátano. Se ve como un, como un banano. Uno no llamaría a un banano con otro nombre. Sí, me encanta el mango. El mango es un poco duro, pero, ¿banano? Rima. Y también sabe bien. Larry, pero el inglés es un idioma loco. Cuando yo estaba aprendiendo inglés, alguien dijo, somebody went bananas. Y yo dije, ¿qué diablo significará eso? ¿Alguien se fue de bananas? Sí. Esos son términos coloquiales cuando uno habla de alguien que se ha vuelto medio loco. Pero cuando uno tiene la palabra, por ejemplo, through y tough. Porque, pero yo no soy un lingüista, así que, nunca fui bueno con los lenguajes. Larry, una pregunta. ¿Fuiste bueno para los matrimonios? Fracasé con seis matrimonios. El séptimo ha funcionado, ha tenido problemas, pero tengo dos niños de este matrimonio. Cuando la gente me ve con mi esposa, que obviamente es mucho más joven, tengo un chico de 14 años y otro de 13. La gente nos ve juntos, yo sé lo que están pensando. Me ve. Y siempre les digo lo mismo. Si ella muere, muere. La vida continúa. Gracias por los titulares. Vamos a publicidad. Gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a publicidad. Regresamos enseguida con los otros dos segmentos. No se nos vaya. Arroba Kala, CNN, Arroba Kala. Quiero leer, punto a ustedes, los comentarios. ¿Qué les parece esta conversación con un grande, un maestro de las comunicaciones, del periodismo, de la televisión, Larry King, desde Los Ángeles? Volvemos enseguida. Regresamos con más de esta conversación exclusiva desde Los Ángeles, desde el mismo estudio donde Larry King estuvo por años haciendo su programa para CNN, que fue visto por millones y millones de personas en todo el mundo. ahora obviamente no está retirado. Está muy activo haciendo su programa Larry King Now distributed by Hulu, distribuido por Hulu y que es producido por Hora TV y que lo pueden encontrar en hora.tv, hora.tv. That's the page. Esa es la dirección. That's the page. Esa es la página. Larry, ¿crees que la televisión por Internet es, digamos, lo que estás haciendo en este momento es realmente presente o más para el futuro? Creo que es ambos, especialmente el futuro. Acabo de estar en la reunión acá en la ciudad de Miami de la Asociación Nacional de Programadores de Televisión. Había ejecutivos de todo el mundo y es de todo lo que estaban hablando. La Internet y mañana. El término, uno no diría que alguien ve a las nueve de la noche un martes un programa porque cualquier programa va a estar en el sistema en demanda. Lo que cuenta como programas en vivo es noticias, noticias de último minuto, deportes y premiaciones. Aparte de verdaderas noticias de último minuto, eventos deportivos o una premiación, todo lo demás uno lo puede ver en demanda. Lo puedes ver cuando uno quiere. Lo puede ver ahora o entre días. La Internet se va a concentrar en todo lo que uno ve en el iPhone. Estaban hablando del futuro. Estuve en Seúl, Corea del Sur, en una enorme conferencia que se enfocaba en las telecomunicaciones y todo va para allá, la Internet. Y solo estaba hablando de eso. Y eso, ahí está Samsung. Ellos están desarrollando tecnología increíble. Lo que viene, increíble. Eres un pionero, pero actualmente crees que es un negocio rentable. Lo sabes. Por ejemplo, Hora TV. Yo no soy un empresario. Cuando uno comienza, se ve bien. ahora sí se va a hacer una ganancia, creo que va a haber una ganancia pronto. Usualmente hay que esperar proyecciones de dos o tres años. Pero yo no soy un empresario. Yo soy una persona de radio y televisión. Yo no puedo ver hojas de contabilidad. Yo no sé. Yo sé que fui un pionero en muchas cosas. Yo tuve el primer programa de conversación a nivel nacional. Tuve el primer programa de conversación internacional. Ted Turner fue un verdadero pionero. Fue la figura de la televisión más grande de la segunda mitad del siglo XX. Él es un genio, un pionero. Todo lo hizo por instinto. Los satélites, por ejemplo. Los satélites funcionan. Ahora uno sabe cómo funciona la Internet. ¿Tú sabes cómo trabaja? ¿Cómo puedes, con un simple botón, cómo funciona eso? ¿En términos tecnológicos? Yo no sé. No sé. Tú y yo estamos hablando y vamos a ser vistos inmediatamente en la casa de alguien. ¿Correcto? En Miami, en Indianápolis, en la Ciudad de México, en Estambul. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo llegar ahí? No lo sabemos. Todo lo que sé, yo soy un pionero, somos pioneros, pero lo que estoy haciendo es lo mismo que hice en 1957 en Miami, Florida. Me senté, había un micrófono, hablé y alguien escuchó. ¿Cómo ocurrió eso? Yo no tengo idea. de hecho, esto es cierto, si uno pudiera regresar dos años atrás, ¿qué podrías enseñarles? ¿Qué pregunta? Yo no podría enseñarles nada. ¿Podrías enseñarles cómo hacer un motor? No. Podría mostrarles, digamos, que uno regrese 200 años y se encuentre con Thomas Jefferson. Tom, ¿sabes qué? Yo vengo del futuro. ¿Qué me puedes decir? Bueno, Tom va a ver una caja, una caja, y va a ver una máquina y vas a hablar y, ¿sabes? Ben Franklin, que está en París, él te va a ver. ¿Y sabes cómo Ben Franklin llegó a París? Llegó en un avión. ¿Qué es un avión? Es una caja también. Va y luego sube y aterriza. Vamos. Yo no podría mostrarles cómo hacerlo. No podría. Vamos a ir a Comercials. La última pausa. Esta será nuestra última pausa. ¿Ve? Comprendí eso. La última pausa. La última pausa. ¿Cómo es posible que Larry King vivió en Miami por 20 años y no se ve? Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Hasta pronto. Regresamos con el final de esta conversación con Larry King en Los Ángeles. Ya estamos de regreso con Larry King aquí en nuestros estudios en Los Ángeles y como yo le decía es un honor estar en este estudio donde Larry hizo su programa para CNN por tantos años desde esta ciudad. Mucha gente se preguntará cómo viviendo en Miami por casi 20 años Larry King no aprendió mucho de español. Mucha gente se preguntará que si viviste en Miami por 20 años ¿cómo nunca aprendiste un poco de español? te lo dije no soy un lingüista no soy bueno para los idiomas puedo viajar y sé cómo moverme pero no tengo la facilidad para las lenguas así que puedo comprender yiddish no lo hablo entiendo un poco pero nunca lo pude hablar y eso me pasó con el español. el profesor tuve un profesor Feldman y me golpeó en la cabeza ahora lo suspenderían por supuesto llegó y me dijo Larry ponte aquí dime tengo un dolor de cabeza en español tiró la tiza otra vez y me volvió a golpear y creí que de cario sonaba como dolor de cabeza me encanta la gente hispana me encanta la música cuando fui a La Habana una ciudad hermosa la manera en que la tienen protegida el aeropuerto muy lindo y la música el sabor la ciudad uno camina por las calles la música sale de los edificios y por supuesto para una estadounidense no lo piensas pero eso está lleno de turistas europeos canadienses de México a la gente de México me encanta siempre siempre he tenido un sabor latino así que estoy muy contento de que hayan elegido un papa latinoamericano y Obama lo llamó el papa de las Américas debido a que es en realidad el primer papa de nuestro continente yo tenía la corazonada de que iba a ser latinoamericano creo que es una movida franca pero creo que la iglesia tiene que moverse hacia la realidad ¿cuál fue el tema o entrevista o personaje más difícil que recuerdas haber hecho por lo controversial que fue en su momento? no pasó aquí mismo Rock Hudson murió de sida el actor estadounidense famoso la gente se dio cuenta que era homosexual y nos dimos cuenta que había estado casado cuando era joven y nosotros tuvimos la única entrevista con su esposa y promocionamos esta entrevista viene la entrevista Rock Hudson tenía una esposa ella vino acá teníamos una mesa distinta y la promocionamos todo el día le preguntó señorita Gates ¿cómo conoció a Rock Hudson? y me dijo yo trabajé para su agente y él venía y nos casamos no tuvimos hijos ¿tuvieron un buen matrimonio? estuvo bien ¿y por qué rompieron? bueno él tenía que viajar mucho no funcionó ok ¿has hablado con él? no ¿cuándo te diste cuenta que tenía sida lo llamaste? no ¿tiene alguna idea si era homosexual? no ¿cómo se siente? triste y esto es en vivo han pasado tres minutos después de las seis y tengo que ir hasta las siete ya ya me quedé sin municiones ¿qué películas le gustaban? tuve que pasar a preguntar entrevistas como esas te agotan bueno la última palabra Larry unos 20-30 segundos para lo que quieras decir no más preguntas de mi parte ¿qué tal si paramos si paramos la ira? ¿qué tal si paramos las luchas? ¿qué tal si ya no tenemos armas? ¿qué tal si ya no tenemos violencia? es estúpido piensen sobre eso tenemos un tiempo tan valioso en la tierra es un segundo en la historia del tiempo y lo llenamos de odio de violencia no se diga más estúpido Larry muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes gracias por la sintonía me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar hasta la próxima sueño hecho realidad hasta luego hasta luego el gran Larry King